El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández Niño, destacó la labor del Cesar en la implementación de la estrategia PRAAS Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible para contrarrestar la propagación del coronavirus en el territorio. Dijo que la responsabilidad de los avances del PRAAS recae sobre los entes territoriales en cabeza de las Secretarías de Salud. En ese sentido, Fernández Niño aseguró que existen importantes progresos en los departamentos entre los que se destacan Bolívar, Sucre, Bogotá, Antioquia y Cesar por cumplir con indicadores necesarios para la implementación adecuada de la estrategia en su jurisdicción, como tener líder y equipo PRAAS, rastreadores, plan de optimización y altos porcentajes de seguimiento a casos confirmados. De acuerdo con el informe de Minsalud, estos indicadores de seguimiento están siendo monitoreados constantemente con el objetivo de proponer acciones de mejoramiento concertadas con el ente territorial. Por instrucción del gobernador Luis Alberto Monsalvo, en el departamento del Cesar se ha trabajado desde septiembre en la implementación de la estrategia PRAAS a la que se le dio identidad propia bajo el nombre Coronavida, con la cual la administración departamental a través de sus equipos y aliados ha llegado a 24 municipios realizando más de 10.000 pruebas de COVID-19, haciendo aislamiento de casos positivos, rastreo de los sospechosos y llevando educación para que la comunidad sepa cómo prevenir la enfermedad.